Muy buenas noches. Esta semana, en pleno mes de agosto, Objetivo les propone salir juntos de vacaciones sobre ruedas. Y es que siguiendo la tendencia de países como Alemania o Francia, el turismo en caravana está de moda. Hoy conoceremos el fuerte impacto económico que genera y también las demandas que piden los usuarios. Comenzamos nuestro viaje. Arranca Objetivo. Si estos días han viajado, seguro que lo han notado. Cada vez hay más caravanas y autocaravanas por las carreteras. En Aragón encontramos 3.400 vehículos matriculados de este tipo. El turismo sobre ruedas, siguiendo el ejemplo de países como Alemania o Francia, está de moda. Pero el colectivo demanda mejores infraestructuras y una regulación específica para un sector que genera 450 millones de euros de impacto económico cada año. No se vayan. Enseguida, vacaciones sobre ruedas. Libertad para moverse, contacto con la naturaleza, conocer gente... Son algunas de las razones por las que cada vez más personas eligen pasar su tiempo libre con la casa a cuestas. Caravanas, autocaravanas o furgonetas empiezan a ser habituales en las carreteras aragonesas. Sus usuarios quieren salir de la rutina para disfrutar de unas vacaciones sobre ruedas. Hola, buenos días. Hola, buenos días. Veníais a pedir información sobre autocaravanas. ¿De alquiler o de venta? Alquiler. Alquiler. ¿Para cuántas plazas? Dos personas, unos 15 días. Conversaciones como esta se repiten prácticamente cada día en esta empresa zaragozana de alquiler y venta de estos vehículos. El alquiler nosotros lo hacemos siempre en autocaravana y, claro, el punto más alto de alquiler es julio y agosto, sobre todo puente, Semana Santa también, y la media es entre 10 y 15 días. También se alquilan los fines de semana, pero en temporada baja, pero la media es entre 10 y 15 días en verano. El perfil habitual es familias, familias con niños sobre todo, pero sí que la autocaravana es más para la familia, la caravana es si te quedas más para un camping. Aquí tenemos este vehículo, igualmente tiene las mismas prestaciones, frigorífico, el fregadero, la cocinilla que la tiene aquí. Ahora la tendencia es alquilar más que comprar, siguiendo la estela de otros países europeos. El país modelo para mí yo creo que es Alemania. Alemania tiene una cultura, mentalidad, que aquí en España cada vez más nos está cambiando el chip, como lo de ya la gente no se compra un piso, sino que lo alquila. En esto es lo mismo, en Alemania no tienen piso y tienen una autocaravana y se recorren, sobre todo la gente de los jubilados, la gente mayor, pero empiezan desde pequeños. Estos días cualquier camping aragonés se llena de caravanas y autocaravanas. En este, más del 50% de los clientes son de este tipo. El perfil más habitual es familias con niños o parejas. ¿Por qué nos gusta? Pues quizás por tranquilidad, porque se está bien. No hay una cosa, quizás también porque no hay aglomeración tanto de gente. La playa me gusta, pero aquí se está como más saludable, más el aire se respira mejor, puedes ir andando a cualquier sitio. Tengo lavadora, tengo acondicionado, tengo televisión. Ya llevamos cinco años. Antes llevábamos en un remolque la tienda, pero era más aburrido. Ya nos compramos la autocaravana y es mucho más cómodo para movernos. En los apartamentos siempre hay que avisar antes con antelación y luego no sabes si vas a estar a gusto. Sin embargo, cuando vas con autocaravana es mucho más libre. Mañana te marchas a cualquier sitio. Pese a parecer un turismo más económico, la inversión media para comprar una caravana nueva es de 20.000 euros. 60.000 en el caso de las autocaravanas, a lo que hay que sumarle el consumo de combustible. La inversión, si haces cuenta, no traes cuenta de hacerla. Yo empecé a hacerla por noche que dormía, costó unos 10.000 euros la caravana. La primera noche que duerme te cuesta 10.000 euros. La segunda 5.000 y así vas dividiendo y para el final no te sale rentable. Más económico que un hotel, evidentemente nosotros somos cuatro adultos ya, entonces necesitas dos habitaciones más económicos. Sí que sale un poquito más económico, pero también depende de dónde vayas, porque las zonas de costa, de campings más aglomerados, pues suele costar bastante caro. Pero en cambio si te apartas un poco en verano de la costa hacia la montaña es un poquito más económico. Y respecto a la gasolina, por supuesto, arrastras una caravana y sí, casi se duplica el gasto. Viajar con estos vehículos permite disfrutar de entornos naturales. Para encontrarlos, muchos consultan blogs o redes sociales donde otros usuarios dejan sus recomendaciones. Nuestro grupo de Facebook se llama Autocaravanas, Campers y Viceversa. Y tiene justo hoy, hemos conseguido 33.000 usuarios, que dentro de los grupos de Facebook dedicados al autocaravanismo es el que más tiene. Mucha gente piensa que los autocaravanistas son gente mayor, pues realmente aquí nuestro perfil más común es de personas entre 35 y 45 años. Son gente joven, suelen tener un nivel adquisitivo medio alto y bueno, utilizan nuestro grupo sobre todo para comentar sus viajes y también sobre todo para buscar recomendaciones a lugares donde no han estado y que otros usuarios les puedan dar consejos. Aunque lo más solicitado es información sobre dónde se puede pernoctar sin sobresaltos. Cuando te mueves con una autocaravana, pues tienes que estar pendiente de dónde la vas a aparcar o ya no sólo dónde vas a comer o qué sitios hay que ver, sino dónde puedes pasar la noche. Entonces, también es importante saber si esos municipios son amigos o enemigos, entre comillas, de las autocaravanas a la hora de tener multas cuando se aparcan en determinados sitios. En Aragón hay 30 zonas para abarcamiento y pasar la noche como esta, habilitadas específicamente para autocaravanas. Venimos de la zona del Andio, que está en Vizcaya y vamos direccionado en Girona y hemos venido por esta zona pues por conocer un poquito la zona del Pirineo y todo esto que no conocíamos. Llevamos en el GPS unos puntos en los que vienen los áreas de autocaravanas y entonces bueno, vamos mirando un poco según nos cuadra el horario y paramos en el que nos viene bien. Por cuatro euros pueden pasar hasta 48 horas y tienen agua y electricidad para cargar baterías, algo de lo que no todos los municipios disponen. Es entonces cuando se puede generar un conflicto. La legislación de tráfico no precisa estos conceptos de pernoctación o acampada, pero bueno, pernoctar es pasar la noche en algún sitio. Entonces, para el vehículo caravana o autocaravana es irrelevante que lo que haga sea por la noche o por el día. La cuestión es que cuando se comporta como un vehículo, por ejemplo, estar estacionado debe cumplir la normativa de estacionamiento. Algo que cambia cuando se está acampado. Si en una caravana se sacan mesas, se extiende un toldo, se despliegan aditamentos laterales, evidentemente la caravana en ese momento ya no es un vehículo. Entonces ya deja de aplicarse la legislación de tráfico, porque en ese momento ya no es vehículo. Entonces habrá de aplicarse la normativa que haya al respecto. Bien puede ser normativa de comunidad autónoma, que tienen competencias en materia de acampada, o la normativa municipal, que pueda tener cada ayuntamiento al respecto. Por eso, una de las reclamaciones de este colectivo es que los ayuntamientos, siguiendo el ejemplo de otros países europeos, apuesten por este turismo. Esto en España está empezando ahora. De hecho, muchos pueblos están dando cuenta de lo que aporta el turismo de autocaravana. Porque, de hecho, nosotros posiblemente no hubiésemos llegado a parar en el pueblo, hemos parado por esto. Entonces, claro, consumes, vas a los restaurantes, compras comida, repostas gasoil. Entonces está dando cuenta el ayuntamiento que esto es una forma de que el turismo llegue al pueblo. Cada vez más, sí, sí. Solo tienes que ir por todos los lados y no paras de ver cada vez más vehículos. Y aquí, por ejemplo, en Francia están súper preparados. Tienen mucha costumbre, Francia y Alemania. Y aquí estamos ahora empezando. Y los ayuntamientos están dando cuenta que esto también ayuda. Porque la gente venimos y hacemos gasto en el pueblo también. Entonces empiezan a habilitar zonas de autocaravanas. Las cifras hablan por sí solas. 1.400 caravanas y 3.600 autocaravanas matriculadas en 2016. Más de 10.000 compraventas de estos vehículos el pasado año. La demanda no deja de aumentar. Adaptarse a este colectivo puede ser una ventaja para el futuro en el sector turístico. Porque, como dicen sus usuarios, irse de vacaciones sobre ruedas es sinónimo de libertad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!